Vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas. Sí hay algo que yo quiero decir, que es esencial, y que sostienen los médicos, científicos, los responsables de toda la estrategia de salud pública. Tenemos que cuidar que lo privado, lo particular, no se ponga por encima de lo público, por legal y legítimo que sea. Los jueces tienen que proteger a ricos y a pobres. Han de resolver, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, que no se considere delito grave la defraudación fiscal. Y lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres. Entonces, ya basta de que solo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La justicia tiene que ser para todos. Incluso no puede haber trato igual entre desiguales. Hay que darle más justicia al que tiene menos. Entonces, en el caso de los amparos, desde luego que nosotros vamos a respetar todos los mandatos del Poder Judicial. No vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal. Además, hablar más sobre los efectos de estos amparos. Porque se dice, ya se amparó. Hubo una vez un amparo que publicó reforma diciendo, ya están obligados todos, las autoridades, a vacunar a los niños. Y no es cierto. Se concede un amparo para proteger a una persona, pero no puede hacerse extensivo. Tenemos que entender que quienes tienen para recurrir a los amparos, pues son los de arriba. Porque los jueces y los magistrados y todavía muchos ministros tienen esa concepción conservadora de antes.